Para nosotros es importante este evento porque representa un espacio de aprendizaje para nuestros estudiantes en el cual pues pueden interactuar con conferencistas de muchísima experiencia. Tenemos en esta oportunidad representantes de la República de Taiwán, de Honduras y conferencistas salvadoreños también. A través de las ponencias de este congreso puedan reflexionar un poco más y ser un poco más críticos en el sentido de cómo estas nuevas tecnologías a las que están accesibles ahora forman parte ya fundamental de todo tipo de actividad que realizan los seres humanos. Tenemos la participación de estudiantes de la sede central y también del centro regional de Usulután. Hola, mi nombre es Wen Yichan, soy de Taiwán y mi especialidad es en agroturismo. La conferencia es acerca de la aplicación de tecnologías innovadoras al desarrollo del servicio turístico. De hecho, el turismo es un concepto bastante amplio y cuando nosotros queremos referirnos al turismo pues comenzamos a ver el hotel de donde te quedaste, el transporte de donde viajaste y nosotros también queremos hacer el enlace entre todas estas industrias y el turismo. El impacto es que quiero que toda la gente sepa cuál es la importancia de las redes sociales, cómo impactan ahora a toda la gente, ya sea público desde muy pequeños hasta muy adultos, las redes sociales más importantes del país, cómo llegar a ese tipo de personas con diferentes publicidades turísticas, ya sean videos, en fotografías, en textos, cómo impactar y cómo salir diferente a otras cosas que están haciendo hoy en día en El Salvador. El turismo ha evolucionado, ya no hablamos de aquellos tiempos en los que las agencias de viajes, uno tenía que ir a la agencia de viajes para contratar un servicio, hoy por hoy lo podemos hacer a través del teléfono, entonces es muy importante estar actualizado y estar en constante renovación en estos temas, pero asimismo también es muy importante hablarles un poco sobre el tema que me tiene aquí, el saber aprovechar los recursos locales y poderlos desarrollar en materia de turismo, partiendo de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Hemos empezado trabajando como una demanda de los visitantes a través de los diferentes estudios de mercado, en la cual los visitantes han dicho, yo quiero algo diferente, algo complejo, algo más que supla mis deseos, entonces ha surgido así la parte de animación. En cuanto a los estudiantes, pues ha sido un grupo bastante participativo, hemos estado trabajando, conversando y creo que han sido 45 minutos de mucho aprendizaje y de mucho gozo para mí, así que muchísimas gracias. Mi nombre es Michelle Alvarenga, estudio cuarto año de Administración de Empresas Turísticas de la Gerardo Barrios, Campus San Miguel. Las exponencias que nos han dado este día, bastante de aprendizaje, ya que nos han tocado temas que nosotros como estudiantes debemos de saber, ya que las nuevas tecnologías es lo del futuro de nosotros. Mi nombre es Oscar Alfredo Torres, estudio Administración de Empresas Turísticas en la sede Usulután de la Gerardo Barrios, la animación turística, verdad, de que es de bastante importancia, pues mediante esto nosotros interactuamos de una manera directa con los clientes, con los turistas.